En este video vamos a cocinar con los Apple Vision Pro Y digo vamos porque tengo una invitada muy especial Ella es... Kimberly tu patrona Oye, eres super triunfada en mi entrada, eh No manches Arriba de la barra ¿Qué pasa contigo, señorita? Arriba de la barra No van esas sandías que tienes acá atrás Oigan, pues sí, ya lo dije Ya lo leyeron en el título Hoy vamos a cocinar con estos lentes de realidad virtual Espero no quemar Esta hermosa cocina Porque es la cocina de nuestra casa Por favor, no Para aumentar el nerviosismo a este video Quiero que sepas que esta comida Va a ser calificada y criticada por Kima y Juanita No Y tú sabes lo exigentes que son ese par de niños Son demasiado exigentes mis hijos Le falta salir Ah, bueno Así es Vamos a cocinar postres extraños de TikTok Me gusta, me gusta, me gusta Así es Vamos a ver ¿Qué tal nos va con los Apple Vision Pro? O como el Supertrucha les llamaría Los Apple Music Bro El Trucha es uno de las suyas Siempre el Trucha Bautizando las cosas Bueno, ¿estás lista? Listísima Vamos a comenzar, ¿no? Sí Primero que nada voy a abrir YouTube Ahí está Abriendo YouTube Obviamente tengo el canal de mi patrona Porque así es como un buen usuario de YouTube tiene que entrar a la plataforma ¿Qué te parece? ¿Ponemos nos ha celoso para ir entrando en calor? Como tú quieras, mi amor Ella está enfadada de que yo siempre pongo canciones de ella Basta Soy su fan número uno Soy tu fan Realmente lo es No mientes Ahí tenemos nos ha celoso Vamos a poner la pantalla grande Yo solo voy a poner un video tuyo Ahí hicimos la pantalla gigante Yo te pregunto para que me celas Yo estoy para ti Yo estoy para cualquiera ¿Eh? ¿A dónde fue? Se sabe la coreo Ya, ya, ya Sí, 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 más, más Queremos más Queremos más Caballito, caballito arriba Vamos para allá Demasiado Yo abrí tu canal de YouTube ¿Ya vieron el video de comprando todo lo que Juanito toca? Está súper divertido Ya, me quiero arreglar Bueno, ya, vamos a prepararnos para cocinar, mi amor Vamos a abrir la primera receta ¿Qué te parece? Me parece bien Como pueden darse cuenta Ahorita se ven las luces aquí y la cámara Pero si yo pongo esta pantalla aquí enfrente de mí Se tapan las cosas Exacto Es como si tuviera una pantalla de 80 pulgadas A mí tal Bueno, aquí ya tengo los tutoriales que vamos a seguir Vamos a comenzar con los dedos de queso con chetos fleminos Abriendo Esta chica se llama Paolleros Paolleros, por favor Espero que hayan estado ricos Porque de verdad Todo depende de ti Aquí en la miniatura se ven muy ricos Sí, se ven ricos En la miniatura se ven súper ricos Al parecer están empanizados de Chetos fleminos Delicioso Vamos a reproducir el video al mismo tiempo, ¿ok? Sí, me parece ¿Están listas? A ver, voltea a ver el botón de play Listo Espera, espera Vamos a cerrar nuestros dedos al mismo tiempo En 3, 2, 1 Esto es lo más difícil de hacer videos de cocina, amigos El probarlos Oh, está súper suavecito Ay, qué rico se ve Mi nombre es Paola Hola, Paola Es una nueva receta Y ya saben que en este canal siempre preparamos cosas rápidas, fáciles y sobre todo económicas Y esta vez Me encantó Bien pensado, Woody, me gusta tu ingenio Unos dedos Económica, venga Dedos de queso que están empanizados con Chetos Flaming hot Flaming hot ¿Puedo pronunciar? Venga Ingredientes que vamos a utilizar son los ingredientes Como ingredientes principales Chetos fleminos Chetos fleminos Vamos Ya tenemos los Chetos Harina Harinita Un blanquillo Blanquillo Un blanquillo pa' Huevo San huevo En mis telapitos esto Yo lo voy a hacer con la ayuda de esta piedra del volcajete A ver, voy a ponerle pausa Rectángulo Ingredientes Queso Guau, ¿cuánto queso? Un huevo Un blanquillo Blanquillo Harina Harina Chetos Chetos fleminos Ok ¿Qué más? ¿Saltar el ingrediente? Todavía no, niña Parece que es todo ¿Qué es eso que tiene ella ahí una cosa cuadrada? ¿Es el queso o es mantequilla? Es el queso Ok Ella estaba utilizando una piedra para hacerlos así Y para triturar los fleminos hot Pero ¿con qué lo vamos a hacer? Vamos a hacer en el licuador Lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer con este martillo Me aparece bien A ver, veamos qué sigue Como de un centímetro más o menos Partimos el queso y ya lo tenemos partida nosotros Ahora sí Hacemos un poco de tapa Hacemos un poco de tapa así Yo voy a batir un poquito el huevo y le voy a poner una poquita de sal Tenemos sal ¿Quién va a partir el huevo? Tú y yo lo revuelvo Lo que dice es partir el huevo Ok, ¿cómo se dice? Tomar el huevo A veces lo puedes tomar así Ay, sí, sí, está bien Ya, ya vas Que alguien lo ayude A veces te lo puedes pasar así Y te haces una limpia Oye, va a salir raro nuestro huevo si haces eso Ay ¿Y? Se puso negro Amor, ¿qué tanto te habrán hecho? ¿Quién me tiene trabajado? ¿Te habla ahora o calla para siempre? Porque tengo que decirte algo El brujo no te está sirviendo Me está yendo muy bien Muy bien En los últimos 28 días Se han suscrito más de 1.200.000 personas a este canal Wow Estamos creciendo más que nunca Gracias a todos los que se están uniendo a la familia Los amo Y dale like a este video si eres parte de esta familia Y dale like Si odias a la lindura mayor No, 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 no Like si la quieres ver de vuelta ¿Te le dices like? Ok Ahí está De vuelta Se puso de espalda y se ve mejor Es que sí entendí la referencia Bueno, ya Mucho chiste, mucho chiste Yo lo bato Vamos a partir el huevo Oh Y yo lo voy a partir La sal De verdad Era en un video jamás puede echar sal normal Mira como una bota Mira como bota Y cae en todos lados menos en el huevo Es envidiosa Kim es mi patrón en la que Ya tienes sal Según tú No sé cómo tienes sal, mi amor Mira todo lo que cayó aquí No, va a estar bien Bátele, bátele, bátele Qué rapidez Esperta con los huevos Ese güey No estoy almureando Ay, cómo no No Te conozco bien No, mi amor No, no piensen mal Van a decir que soy un lepero ¿Tú crees? Ya nunca sería un lepero Echale cheta No dijo cuánto es mi amiga Tú échale todos, hombre Echale sin miedo, baby Más Más, más, más Cada día sumamos más Yo digo que ya con eso Ya somos 10 millones De chetos Tenemos los chetos Espero que esto no explote Yo también, espérense No pasa nada Dale, 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 duro Dale, 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 duro Yo me acordé de algo Anoche no estabas diciendo lo mismo No No, no estoy almureando, chicos No piensen mal Le pegamos una piñata Por menos así le llamo Dale, 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 duro Dale, dale, dale Me aburro Un burro Viste, viste No, si me da miedo, si me da miedo Métela, métela, métela Esto es magia ¿Qué dices? ¿Así o más? Podemos saber cómo le quedó a la chica A ver, veámosla Sí, ya le quedó más polvoso No, ya lo machacó más Esa marcajete como que sí Funciona ¿A ver tú? Miren No, mágiste lo quebré, amor Me fracturó el dedo Se me enquecó Se me enquecó Yo lo tenía así De derechito Y de rectángulo Perdóname Mi dedo, ahora pégale del otro lado para que se... Está, ya quedó, chicos Ya quedó, no se preocupen Quedó el dedo listo ¿Por qué te esfuerzas para realmente dejarlo así? Mucho, mucho, no sabes Es que no sé hasta dónde No sé hasta dónde está el tope Porque no tiene tope mi dedo O sea, yo lo quiero poner derecho Pero no tiene tope Miren Este es el tope mi dedo No sabe ¿Por qué mi mamita deforme? Bien machacado Ahí está Sí, yo creo que ya está bien Yo creo que ya quedó Lo echamos a un bowl Bowl listo ¿Cómo sientes cocinar con estos lentes? Es que sí está fácil Yo creo que está fácil Sí, porque no tienes el celular ahí un lado todo el tiempo Exacto Tienes aquí la pantalla Y si quieres ponerte más creativa Vamos a poner un poco de ambiente en esta cocina Voy a poner una fotografía que me encanta Obviamente es el Leo de la voz con su... De vista sexy ¿No la tienes en esa foto ahora? No De lentes a lentes Ahí te va esta gran foto Para que tú también la pongas donde tú quieras Apple Vision Pro Ahí está Qué loco, le estoy enviando una foto de mis lentes a sus lentes Guau, ya la tengo ¿Y cómo se ve? ¿Qué? ¿A qué es eso? ¿Cómo se ve? Espectacular A ver, ¿a quién le queda más? Sexy esa pose A ver, pide yo ¿Me ves? ¿Voltea? O a este sexy hombre ¡Eres hermosa! Hijo de no lo sé Por favor voten acá ¿Quién se ve más sexy? ¿Hashtag Leo o hashtag JackD? Quiero ver los comentarios Y bueno, vamos a poner esta fotografía tan sensual de mi amigo Leo ¿En grande? Claro Yo la verdad la quité Y la voy a poner aquí abajito Qué sexy se ve aquí Ah, mentira La voy a poner acá atrás Aquí la voy a poner Ahí la vamos a ver Dinos Pavo ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Sí, por favor Oigan, quiero dejar claro que no conocemos a Pavo Pero se ve buena vibra, ¿no? Sí, se ve buena vibra Solamente es que vimos esa receta y ya ¿Qué estamos haciendo? Estamos siguiendo su receta Pero es eso que transmite Se siente la vibra así como que Amigable, gentil Like a tu video Tenemos todos los ingredientes al parecer Primero bañamos el quesito en el huevo supongo Para que se le pegue la harina Sí, ahí lo está haciendo ella A ver, vamos a meterlo al huevo Oh, baby Qué buen baño de huevo te estás dando Pequeño, pequeño Pequeño dedo de queso Ahora aquí, bañalo aquí Y ahora lo vamos a pasar por el huevo Claro, lo pasa por la harina Y después lo vuelve a pasar por el huevo Ya damos una revolquiza en el huevo Y después vamos a hacer esto Ya lo echamos a la harina Ya está en la harina Y ahora otra vez al huevo Así es Así queda el dedo de queso Lo empanizado Ah, ya se me tocó Voy haciendo otro en lo que tú lo pones allá Así es Lo revuelves de nuevo con huevo Creo que ocupamos una cuchara, ¿no? ¡Leo! ¿Qué? Tranquilo Oye, tranquilo, viejo Te asustaste Te asustaste Yo damos la cuchara y... No, va a falta que te haga así A ver, Leo Tranquilo, ¿ya? Si se asustó, no lo conozco Cuchara lista ¿Listo de al lado? ¿Verdad cómo se ve aquí en la pantalla? ¡Leo! ¿Esto pachable más fácil, amigo? Añadito de queso, baby Ahí está Otra bañadita No, era ya ¿Estás segura? Sí, pues ya, sigue allá Ya lo bañaste una vez de esto Ya, ni pedo Se bañó doble, ¿eh? Ya le tocaba Quede como un tonto anoche Vamos a bañar una vez más Ya se bañó como tres veces de huevo No, tú no vas a venirte a reír, Pepe Ay, no, no, no Sí me da mucha risa Ok, después de bañarlo Lo bañas en los Fleming Ok, pero tranquila, tranquila, nena Tranquila, relajate Vamos a estar bien, bebé Ahora, este dedito de queso lleno de harina y huevo Se van a meter aquí a los Fleming Wow, baby Se van a panizar así, muy bien A ver, aquí hay mucho espacio para los dos Entrale Ahí está Y así tiene que quedar, ¿no? Sí, bien ¿Y después? Vamos a ver lo que ella dice A ver, vamos a seguir viendo el video Y vamos a poner en esta estufa Un sartén a calentar Con algo de aceite Para posteriormente freírlo Se ve espectacular ¿Qué pasó, Paola? ¿A dónde te fuiste? Dice la Paola que pongamos un sartén a calentar con un poco de aceite Velo haciendo mientras yo voy con un plato Me parece perfecto Cuidado, cuidado ¿Qué pasa? Cuidado ¿Qué pasa? No hay mucho espacio Te asustes, fue un dedo de queso Están estos dos deditos, voy a ir haciendo más Para tener, vale, compa Yo ya tengo el sartén listo ¿Echale un poco de aceite? Poquito o mucho, ¿seguro que poquito? Échale lo que quiera Listo A ver, Paola, ¿qué más? Y ya que terminemos Lo vamos a meter al refrigerador De 5 a 10 minutos Y vamos a poner en nuestra estufa Un sartén a calentar ¿Qué? A ver, ¿escuchaste bien, mi amor? Dice que lo tenemos que dejar En el refri por 10 a 15 minutos ¿Qué? ¿En el refri? ¿Pero por qué, Paola? No sé Explícame eso Paola dice que lo dejas en el refri Déjalo en el refri Hazle caso Ya que terminemos de empanizarnos Vamos a meter a nuestro refri De 5 a 10 minutos Y después Hacemos lo del aceite ¿Ok? ¿Cuántos vamos a hacer? Hagamos 6 Pues en lo que esperamos Los 10 minutitos ¿Qué te parece? Si mostramos algo con los Apple Music Bro Me parece bien Me parece excelente Me parece espectacular Algún jueguito Alguna actualización Ya se puede abrir TikTok desde aquí Mostremos a ver qué más hay La verdad es que casi no los usamos Así que no sabemos qué más tiene Teníamos cuántos sin... Yo desde el último video ¿Qué hicimos? No los había usado Sí, casi no los usamos Casi, más bien no los usamos Solo los usamos para videos No, ya tenías que exhibirlo Chale, ya la cagué No hay que mentir para convivir Ahí estás viejito Ahí estás quedando Solo espero que Juanito No me aviente con estos dedos De queso en la cara, Paola Paola, espero Que esta receta sea espectacular Sí, mis hijos son exigentes Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 No, 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 no Así le dijeron a mi tía Y va por el quinto Vamos a dejar esto ahí Ay, me olvidé que también Este tiene huevo ¿Y sabes qué más tiene? Aleo Aleo Mordiéndose el dedo Aleo le estás zumbando el oído ahorita Terrible O el dedo Creo que con esto estamos bien ¿No, mi amor? Ya, ahora los metemos al refrigerador Y los dejamos De 5 a 10 minutos Chequen lo oculto que está el refrigerador Hay personas que vienen a nuestra cocina Y dicen ¿Y el refri dónde está? Piensan que son cajones Porque esto parece en cajones, ¿verdad? Es el refrigerador ¿Y esos cervezos no son mías? ¿Puedo explicarlo? Son de mi papá cuando vino Exacto Son de mi papá Y todavía siguen ahí ¿Dónde está el refri? Y esto que está aquí oculto Es el refri Wow, como se ven las dos pantallas Se ven la pintura mayor aquí Leonardo de la O Y Pao Y se ven así laterales Se ven muy chidas las pantallas De hecho, la pantalla que yo mire Es la que se enfoca más O sea, los colores se ponen más vivos Chequen Ahorita me estoy viendo bien al dedo Pero lo voy a voltear a ver Y ahí se puso más el color Y su dedo se le ve más ¡Ay, Dios! Yo ya tengo aquí un cronometro Bueno, vamos a mostrar algo por acá Descargué un par de cosas nuevas Vamos a poner... Esto me pareció interesante Son unas figuras así, súper 3D Semi chidas A ver, veamos esta roca Súper 3D Wow, qué chida se ve Vean esta roca 3D Le puedo dar vuelta Se ve bien cool Venga, vamos a poner la famosísima turbina Porque nunca la mostramos nosotros La hizo muy popular, ¿no? La turbina Sí La voy a poner aquí Arriba de la barra Ahí está la turbina ¡Oh! Tenemos tecnología Wow Se ve chida, ¿eh? La puedes armar toda Bien Ok, la pinta de otra pieza Catuna No, tiene muchas piezas esta cosa La puedes poner a lo que tú quieras Miren todas las piezas que tiene la turbina No, mami, tantas piezas tienen una turbina de avión Y lo mejor es que las puedo unir haciendo esto Tecnologías Bueno, aquí casi me pega a mí Aquí la tengo arriba de mí Wow Aquí está Estoy liando los cables y todo Me da miedo hasta descalabrarme con ellas Vamos a quitarla de aquí ya Mucha turbina por hoy Ah, descargué un juego nuevo ¿Cuál, amor? ¿Cómo se llama? A Gozilona, se llama ¿Y de qué se trata? Pues no sé Vamos a ver, igual Yo estoy jugando un juego Que es como de poner las cosas en su lugar Y como que da un poco de pase Y se ve súper lindo Vean todo esto Ya es barrio en lo que Juan estaba con la turbina ¿Cómo se llama juego? Gozilona Te acabo de decir que se descargué yo ¿Ah, sí? Te dije ¿Cuál, amor? ¿Cómo se llama? A Gozilona, se llama ¿Y ya lo armaste? No, lo voy a armar ¿Cuál hiciste? ¿Uno de un dragón? ¿De dragón shock? ¿Shark? No, no era de dragón Era como de una salita A ver, yo voy a hacer ese de dragón Espera A mí como que me dio paz ¿Sí? Me gustó Me hizo lindísimo A ver, quiero verlo ¿Qué es esto? Ah, ya entendí Tengo que armar ¿Esta cosa que está frente a mí? Con algunas cosas que tienes allá Sí, con esas piezas Así tienes que llevar a su lugar Ah, ok, ok, ok Venga, para acá, para acá Tú vas ahí Ahí te pone, compadre Este Wow ¿Vas aquí o no? A huevo Ahí vas No, mentira Wow, vieron, me salieron Juegos artificiales Todo tan lindo Se puede hacer miniatura Se puede hacer gigante Wow A ver, si vamos armando esto Chequen Esta cosa va aquí Esto se siente como Tiene superpoderes, ¿no? Como que agarran las cosas Sí, está bien chido Va a estar bien chido Y vuelan La perra vuela Ahí está ¿Por qué te vas? Hasta la próxima Para acá Vengan para acá Póngase ahí Ahora salió Este animal Wow, miren Que chido se ve Miren, ya vieron como Arriba Del polvo De los chetos Esta garra Se ve chida, ¿eh? Arriba de la lindura Yo le voy a poner esta garra Me ve súper cool esta Vamos a ponerla aquí Y alarme Ah, más piezas Son un montón de piezas Ya, ya me cansé Tenemos que seguir cocinando Ya solo la alarma Ya es momento de sacarlo Voy a ponerle un poquito Más de aceite a esto Sácalo, mi amor Sácalo, sácalo, sácalo Excelente Ya están aquí Nuestros deditos De queso De Fleming Hot Y ahora los tenemos que echar Al sartén, ¿no? Ok, ¿Vemos el video? Sí Ay, no, ya terminó Ella no pasó a freírlos O sea, no se ve En la toma ¿Por qué? Dime No pasa nada, Paula No haces así Ok, estoy llevando todos Al sartén Echale un poco más de aceite Ay, Dios Un poco más de aceite Le eché un litro más ¿Qué le echaste? ¿Cuálvore de miel? ¿Cuálvore de hadas? Mira, si se alcanza A ver cómo sale Ahí está Freímos Y ya Familia, pues así es como nos quedó Veanlo ¿Qué es eso? Siento que se ven horribles Como que el queso se derritió mucho Esto está horrible Está feo Los de Paola se ven más bonitos Ve Más duritos No, Paola sí tiene talento y todo Pero a ver, vamos a hacer la prueba de fuego Que es agarrar uno Y abrirlo así A ver si sí Sí, no salió ¡Oh! 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 Ahí le salió el humito y sí se ve rico Sí, se ve muy rico No, esto es infinito ¡No se rompe! No mames A ver, déjame aquí A ver, ¿hasta dónde puede llegar? Ahorita vengo Adiós Voy a Pazatlán No mames No mames ¿Qué es eso? Y eso de mi estatura No Ya Esto sí es resistente No mamadas Vamos a probarlo o qué no? A ver No mames ¿Qué asco? Salió muy rico Está bueno Aquí tenemos una salsita Voy a echarle un poquito Wow, me gustó Bien ahí, Paola Bien, Paola Leo Dale a probar Él ya está probando su dedo A ver, vamos a darle este a Leo Oigan, sí está bastante rico Sí, sí está rico Veamos qué opina Juanito y Kima de esto Ábrale, me voy a ver Juanito Ahí va Kima, Juanito Venga, le tenemos un postecito Rico Cuánta velocidad Mi pregunta es ¿Quieres que quieran? Yo creo que no No, no parece como que quieran Sí, quiero Sí, quiero No creo que no quieran A ver, venga para acá Venga para acá Párense aquí ¿Saben qué es? ¿Qué se imaginan? Chile Chile ¿Y se les antoja? Juanito ¿Les gustaría probarlo? Sí ¿Seguros? Sí Sí ¿Pero por qué haces esa cara Kima? Leas de Kima Como cara de asco Oigan, pero esperen Antes de que los prueben Si no les gusta Tienen que ser muy sinceros Quiero que lo clarifiquen De nomás 10 10 es muy bueno Uno es Y ustedes denle like A este video Porque si este video llega A 200 mil likes Les hacemos otro postre Aquí en María Juanito ¿Listos? Prueben ¿Qué tal? Rico ¿Está rico? Sí ¿A qué sabe? A que yo ¿Con qué? Con sí Así, a ver, yo también quiero Ella lo probó, pero quiere seguir comiendo ¡Vaya pues triunfamos! ¡Ey! 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 Familia, nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Muchas gracias por ver este Suscríbete si no te has suscrito Bueno, pues ya Nos vemos hasta la próxima ¡Bye! ¡Suscríbete si no te has suscrito!